Si lo tienes cerquita... No, sí, ya sé, me da cientos, es acá enfrente, así que... Pues ve, ve, ve... Sí, porque empiezan los top... Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, lo que quieras. A ver, son las nueve, en verdad, ¿no? Yo creo que es tarde ya, ¿no? Quedan dos partidas, nada más. Claro, pero son 90 minutos de una. Ya, eso es verdad. PINGEROS. Mil dólares. Venga, ve, ve, ve. Los ganadores del quinto puesto en dúo son... Corre. Ahí voy. Ahí está. Encima tenemos 15 minutos de ver los... ¡Sadone! Y... Te da tiempo, corre, corre. Son todos gringos, tío. Han ganado cuatro españoles, bueno, cuatro hispanohablantes. El premio, ¿eh? Sí, literal. El desafío gringo, no es el... PINGEROS. Por tres mil dólares. Los ganadores del cuarto puesto en dúo son... Sílvi, buah. Vale. Otra cosa. ¿La conoces? Sí. Sílvia es... ¿Es hispana? Sí, ¿no? No, no, no. Habla inglés. Sí, sí, de verdad, sí, sí. Talos de quit, es verdad. PINGEROS.